hoy vamos a hacer chorizos caseros sin agregados químicos sin conservantes sin nitritos ni nitratos acá tenemos un kilo de aguja sin hueso o puede ser la carne que ustedes gusten también pueden agregar la mitad y la otra mitad también si quieren agregar de cerdo como prefieran hacer la combinación del kilo de carne y 150 gramos de panceta la vamos a pasar por la picadora o la piden picada la carne y le agregan este también tiene que estar la panceta picada pasamos todo por la picadora y le vamos a agregar los condimentos como pimienta perejil ajo y alguna otra este condimento que ustedes deseen comenzamos a picar la panceta y la carne picada o de otras formas que le pidan en la carnicería que se lo se lo pasen por una máquina así queda una masa homogénea bueno acá tenemos la carne picada con la panceta todo molido bien entreveradito le ponemos un poco de ajil lo que ustedes quieran un poquito de moscada un poquito de ajo en escamas todo le da sabor y van a quedar más rica un poco de pimienta después lo entreveramos todo y lo vamos a llevar por media hora a la heladera para que esté más durito y ahí lo vamos a poner en una bolsa de nylon con un agujerito donde vamos a hacer luego unas unos chorizitos y ya lo van a ver sal lo último sal y un poco para unir le ponemos una cucharada de maicena y ahora entreveramos todo y luego lo llevamos a la heladera a descansar por media hora bueno después que dejamos reposar media hora la carne en la heladera para que tome frío agarramos una bolsa de nylon y como ven le corte la puntita la vamos a llenar y así formar los chorizitos previamente tenemos el el papel film acá de nylon extendido en la mesada y vamos ahora vamos a mostrar cómo los hacemos bueno ponemos la carne en una bolsa que sea gruesa como ven las finas no porque al hacer un agujerito se vuelven a abrir y más o menos serían dos centímetros no más que eso lo van a extender así como ven levantando la forma la salchichita ahí ya lo tienen y después le hacemos una formita como de caramelo como quien envuelve un caramelo bien ajustado que no quede aire si no hay que pincharlo con escarbarientes con algo con un palito con un tenedor y dar vuelta para un lado que gire este y el otro al revés y queda pronta después lo vamos a llevar a hervir en una olla unos 10 minutos y en la olla no vamos a dejar que hierva vamos a dejar a fuego bajo y antes de que hierva lo vamos a retirar y están prontas y se van a poder congelar bueno acá tengo también si no lo quieren hacer con nylon y se les complica uso guante o no se lavan bien las manos tenemos el pedazo de carne ven le dan forma siempre tiene que haber es un pedazo que sobra para la parte de la envoltura como un caramelo lo explico por segunda vez así si no tiene se complica ves ven que va quedando sin aire lo más apretado posible y acá terminamos así como armamos hamburguesas es una forma le corto un poquito si quedó muy largo una forma práctica uno va para este lado enrollamos y el otro al revés para que no se salgan y ahora todos prontos hice un poco uno más grande otros más chicos van a ir a hervir por 10 minutos en la olla en esta ocasión salieron 12 ven que algunos están más gorditos o más cortos este más flaco de diferentes formas vamos a ver cómo quedan vamos a la olla bueno al agua le echamos pimentón dulce una cucharada y queda queda teñido de rojo como vemos y vamos a sin hervir vamos a echar los choricitos que hicimos con nylon así no se asusten con nylon 10 minutos no puede hervir a fuego bajo cocinar los 10 minutos vamos poniendo despacio como ven en 10 minutos se va a cocinar y lo vamos a retirar luego lo dejamos un poco enfriar y le podemos sacar el nylon y poner en el freezer para usar así como usan las hamburguesas lo mismo que después se pueden hacer en una plancha en un sartén y también en una freidora de aire caliente si tienen esas son varias opciones así como hacemos las hamburguesas acá están saliendo los chorizos como ven con el nylon después se los retiramos ven y después se pueden ya cuando se enfríen se retire el nylon y van al freezer y lo usan cuando ustedes quieran y sin y 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